Perdí tu sonrisa que me despertaba Perdí tus caricias de cada mañana Perdí tu ventana y el sol que llenaba mi cama A veces parece que no tengo nada Dejaste un vacío que nadie reclama Camino perdido es la historia de ser recordada Y nada más gané de ti la indiferencia Y ya lo ves, perdí la vida con tu ausencia Solo quedo con mi voz Para cantarte mis canciones de amor Para contarte con mi respiración Mi vida, que sigo enamorado De ti Solo quedo con mi voz Para cantarte mis canciones de amor Para contarte con mi respiración Mi vida, que sigo enamorado De ti Y nada más gané de ti La indiferencia Y ya lo ves, perdí la vida con tu ausencia Solo quedo con mi voz Para cantarte mis canciones de amor Para contarte con mi respiración Mi vida, que sigo enamorado De ti Solo quedo con mi voz Solo quedo con mi voz Para cantarte mis canciones de amor Para contarte con mi respiración Para contarte con mi respiración Mi vida, que sigo enamorado De ti De ti De ti De ti Que sigo enamorado De ti De ti De ti De ti De ti